Con una porción de pollo en la mano y cuatro tortillas en el escritorio, una mujer policía clase 1 se acomodó en una silla para dictar la chepe a las respuestas de dos exámenes diferentes aplicados para obtener una licencia de conducir ilegal. Apunten, dijo la uniformada con el bocado en la boca mientras el grupo de personas comenzó a llenar apresurado los exámenes y ocho minutos después todos habían terminado. Dictaré otra vez para que no me vengan a decir que se quedaron, agregó la policía. La unidad investigativa del Heraldo Plus se infiltró en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para comprar licencias de conducir ilegales, a una poderosa red que tiene controlada la institución y que posee tentáculos en todos los departamentos. Los uniformados poseen claves, ya tienen compradas las citas y exámenes médicos, cobran hasta 7.500 lempiras por licencia y atienden grupos de 20 a 50 personas por día en las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ante la vista gorda de altos mandos. Toda esta corrupción aparece en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en una etapa en la que aseguran no tener materiales para imprimir licencias y que ha terminado en permitir a los ciudadanos circular con permisos vencidos y tener que madrugar para hacer largas filas para ver si obtienen un cupo para tramitar su documento. La neblina de la madrugada todavía cubría las calles y el frío condensaba el agua del aliento convirtiéndolo en vaho, cuando la unidad investigativa del Heraldo Plus llegó a las 4.40 de la mañana a una gasolinera ubicada en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. Al punto de reunión se llegó con minutos de anticipación para encontrarse con un enlace toro dentro de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que sería el encargado de llevar a un periodista encubierto a la compra de una licencia de conducir por 7.500 lempiras. Ubicados en la gasolinera se le llamó para ver por dónde venía. Ya llego, solo hago algo aquí, nos dijo, faltando minutos para la hora pactada. El hombre que durante toda la negociación previa nunca reveló su identidad, llegó en un carro del año que tenía ubicado en la trompa las luces y sirena que caminan los altos mandos y algunos funcionarios. Durante todo el proceso, el periodista infiltrado de la unidad investigativa del Heraldo Plus tomó captura para dejar en evidencia a los participantes de la red. Cuando el primer grupo de personas se inscribía en un libro, otro grupo, de unos ocho solicitantes, entraban y la policía mujer clase 1 les dio las mismas instrucciones. Van a llenar esta ficha y ya les voy a dar las respuestas, por lo que se sabía que también eran solicitantes de licencia bajo un proceso ilegal. Solo minutos después, el primer grupo se trasladó a tomarse la foto y tras 20 minutos de espera fueron llamados uno por uno. Posteriormente entraron los otros solicitantes y se sometieron al mismo procedimiento. Antes de las 12 del mediodía, tal y como el toro lo había pronosticado, todos los solicitantes ilegales estaban afuera con su licencia en mano.